que está sucediendo en Brasil, porque la situación de las favelas no mejora. Si usted ha ido a Río de Janeiro, usted se va a dar cuenta que justo detrás de donde se encuentra el área turística hay unas chozas enormes, un lugar importante donde ahí solo entra el ejército. Como ustedes pueden ver en las vistas, el ejército de Brasil es el que tiene que pelear calle por calle todas estas favelas que están siendo controladas por los peores y más sanguinarios narcotraficantes que se conocen fuera de México, lamentablemente. Y esta es la situación que hay actualmente en Río de Janeiro donde la inseguridad ha aumentado en medio de todos estos problemas políticos que le hemos contado durante estos meses que se están dando en este país de Sudamérica. ¡Gracias!